Sí, un saludo a todos los gentiles aficionados del deporte que a esta hora se conectan con la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Hoy tendremos una emisión especial y es que vamos a hablar de diversas disciplinas, no solamente de una, sobre la preparación de Cuba rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio que como todos sabemos se han postergado debido a los efectos a escala global del nuevo coronavirus. En las últimas reuniones establecidas entre los directivos del Inder y la prensa especializada se ha declarado que 232 deportistas cubanos están dentro de esta preselección de cara a la capital nipona, de ellos 41 ya han agarrado sus boletos rumbo a Tokio y están distribuidos en 8 disciplinas. Me detengo por supuesto en los 14 de atletismo destacar ahí que tenemos grandes esperanzas en Juan Miguel Echovarría, en atletas también. Como las discolas, Denia Caballero y Jaime Pérez. Además hay 12 deportistas en luchas. Por supuesto mencionar al pentacampeón mundial Mijain López que irá a Tokio a conseguir la hazaña de conquistar su cuarto título en citas bajo los 5 aros. Otros 5 deportistas están incluidos en la modalidad de tiro deportivo, una disciplina que ha demostrado su valía últimamente tanto en certámenes nacionales y certámenes foráneos también a escala regional y panamericana. Esto es debido y sobre todo relacionado con los atletas convencionales. En los paralímpicos ya nos han ofrecido el dato que hay 39 deportistas preseleccionados de ellos, solo 3 han conseguido su boleto rumbo a Tokio y están distribuidos en las disciplinas de atletismo, natación y tenis de mesa. Haciendo un poco de historia podemos decir que esta preselección tanto de atletas convencionales como no se había hecho este corte el 24 de marzo y precisamente esta fecha fue cuando el Inter decidió desconcentrar los equipos nacionales debido a los efectos de la pandemia en nuestro país. Ya para la fecha por supuesto se fue tratando poco a poco de que nuestros atletas se incorporaran al entrenamiento deportivo a través de la realización de ejercicios en sus casas siempre con la supervisión de un entrenador. Acotar que a medida que fueron pasando los meses se fue trabajando con indicaciones metodológicas, sobre todo se hicieron estudios de los estados biomédicos y también psicológicos. Llamo la atención, el punto psicológico ha sido muy importante en toda esta reincorporación de nuestros atletas a los entrenamientos pues ha sido una parada muy larga de la cual no existe digamos referencias dentro de la literatura del entrenamiento deportivo por lo cual ha llevado el esfuerzo aún más de nuestros especialistas. Pero creo que si se está haciendo muy bien pues a modo general lo cual nos llega de los reportes de los entrenadores como atletas es que el estado psicológico de nuestros deportistas tanto del equipo nacional o no es bastante estable y por supuesto que esto se va a traducir en los resultados, en los compromisos y también la motivación desde los entrenamientos. Ya en septiembre se hizo una primera concentración de atletas, sobre todo de las especialidades del deporte rey, por supuesto del boxeo también y de la lucha en las provincias de San Espíritus de Ciego de Ávila. A partir del 11 de octubre hubo otra incorporación alrededor de 90 deportistas que se sumaron por supuesto otras especialidades como el judo, como el levantamiento de pesas y también nos han llegado reportes que sobre todo se han aprovechado muchísimo las sesiones de entrenamiento. Que se está haciendo bien la distribución de los niveles de kilocalorías de los atletas, lo que se necesita, se está respetando sobre todo la relación trabajo-descanso, algo que es muy importante y el hospedaje incluso de nuestros atletas ha sido favorable debido al rendimiento. Puntualizar que por supuesto antes de que se dieran cada una de estas concentraciones se han aplicado los PCR en tiempo real a cada uno de nuestros atletas, pues como bien dijera el presidente del INDER en la última reunión con la presa especializada, lo más importante ahora mismo, la primera medalla es respetar todas las medidas higiénico-sanitarias para que el entrenamiento no se vea interrumpido de ninguna manera y que todos puedan enfrentar de manera exitosa la COVID-19. El mejor ejemplo de ello es el béisbol que si bien hasta ahora mismo no se ha dado ningún caso en la serie nacional durante toda la competencia ni tampoco en los entrenamientos. Ahora llamo la atención, ya hay varias disciplinas como el atletismo, como el levantamiento de pesas, como el judo, como el triatlón que tienen fijos sus eventos clasificatorios. No así, otros deportes muy importantes para Cuba como el boxeo, además está decir las figuras que tenemos ahí representativas como Julio César Lagruz y otros exponentes boxeadores como Lázaro Bálvarez que van a buscar por supuesto la máxima consideración en estas líderes Lagruz por reafirmarse en la cima del boxeo mundial. Todavía no sabemos el clasificatorio así tampoco del béisbol. Hasta el momento no se conoce tan siquiera ni la sede donde pudiera ser este Prolímpico de Béisbol, un evento que esperamos que Cuba al menos pueda participar en este clasificatorio pues precisamente en la cita próxima bajo los cinco aros, o sea París 2024, el béisbol no está incluido dentro de la programación de juegos deportivos. Sobre la ganancia, los diferentes boletos en otras disciplinas estaremos informando próximamente aquí en Cuba Debate donde daremos amplia cobertura a la participación cubana en esta cita bajo los cinco aros. Si le ha gustado este comentario por supuesto denos like y en próximas emisiones estaremos hablando y ampliando más sobre el fascinante mundo del músculo y la acción aquí en Cuba Debate.